Hola familia siempre fuertes BDMX saluditos a toda la banda y en este videito les haria un tutorial de como hacer fakey el fakey es uno de los trucos mas complicados al principio, pero la practica hace el maestro y ahi esta el secreto practicar familia y para empezar a practicarlo yo recomiendo que hagan el can can, el can can les ayudara al momento de que se expulsan del can can veran si se van a su izquierda o derecha el secreto aqui esta en hacer un contrapeso si sienten que se van a su izquierda ustedes doblan a la derecha y viceversa de esta manera familia hacemos el can can salimos despulzados siento que me voy a la izquierda le doy a la derecha y viceversa y viceversa ratiquenlo mucho una vez que ya tengan mas o menos el can can con el fakey ahora si lo pueden hacer en rampa y un poco mas recio para serles honestos familia esto es mas complicado despacito que con velocidad cuando vas con velocidad tienes mas solo necesitas pedalear y no necesitas tanto control veamos aqui me quiero mucho control porque voy despacito ok familia para empezar a practicar el fakey les recomiendo que lo lo practiquen en una rampa lisa donde no tenga un borde porque eso los puede sacar de concentracion siempre empiecen de poco a poquito pero una vez que ya tengan mas o menos dominado lo poquito lo pequeño váyanse a lo mas grande familia les recomiendo que lo hagan mas con velocidad con velocidad se les hara mas facil a mi siempre se me ha complicado cuando tengo que hacer fakey despacio porque necesitas controlar mas tu peso y tu reversa dejen les enseño y tambien les enseñare como salir hay tres formas de salir del fakey la primera viene siendo con pedalazo van de reversa y dan un pedalazo hacia afuera la segunda es hacen un pequeño desliz y se sacan para afuera y la tercera seria con un pequeño bunny hop ok empezamos con lo primero siempre piense despacio y se vuelve muy rectito se tiene mucho control para mi siempre ha sido mejor siempre ha sido mejor mas rapido entre mas rapido es mas facil ok ok familia en caso que donde vivan no haya un skatepark local o les quede lejos y esto lo digo con mucho respeto pueden tambien practicarlo en la calle recomiendo algo asi que tenga niveles chiquito y luego mas grande mas experto recomiendo recomiendo que no haya bajadas porque esto los puede sacar de concentracion pero si hay bajadas simplemente tienen que mantenerse firmes y no perder el control denganles de muestro primero mas pequeño despues algo mediano y al final y al final algo mas mas complicado lo vieron este tiene un tope en la bajada y esto lo descontenta ese brinquito que di ese pequeño brinco ya es mas para si sientes que te estas siguiendo muy a tu izquierda te enderezas al mover la llanta aqui vuelvo repito entre mas pedalen para atras es mejor si va muy rapido hagan el pedal un poco hacia adelante y eso los va a frenar un poco seguimos ok familia cuando ya tengan la reversa mas o menos dominada y tengan que hacer una reversa grande el consejo que les doy es que usen el pedal para frenarse un poco e ir mas despacio cuando tengan que bajar bordes simplemente mantenganse duro y mantengan duro el volante y no lo des acomode porque eso los puede hacerse caer les voy a hacer una pequeña demostracion ahi va muy bien familia recomiendo que lo platiquen en un medio tubo si en su parque local hay uno mucho respeto la razon la razon es porque en el medio tubo familia no tienen que preocuparse por hacer una salida espectacular aqui solamente tienen que preocuparse de hacer su su feiki su reversa si lo logran llegar hasta aca solamente siguen practicando como siempre familia empiecen un poco y despues van mas arriba y mas arriba y sera el mismo procedimiento que haciendo el can can o haciendolo rápido o lento ahi va bueno empezaré el paso primero un poco pequeño con mucho control lo ven sufro para hacer el feiki porque es despacito ahora lo haré un poco mas recio recio te gusta un poco mas el que se me hace mas fácil solo tienes que ir para hacia atrás ahora mas recio ya esta lloviendo familia me cayo la lluvia ok familia yo pienso que esta aqui el videito espero les guste y les sirva de algo familia gracias por todo el apoyo gracias por suscribirse y seguir el canal y nos vemos en un proximo tutorial en un proximo vidito saludos familia siempre fuertes vmx fuga